Señora ministra, ¿cómo va a proteger su gobierno a los trabajadores de Alcoa? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Figaredo, por su pregunta. Señoría, este gobierno tiene como prioridad proteger el empleo, pero también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y nos implicamos en la resolución de todas las crisis industriales, también de Alcoa, poniendo todos los medios, como le decía, para buscar soluciones, mientras otros se quedan de perfil. Y con Alcoa estamos actuando siempre bajo tres principios, unidad de acción, búsqueda de soluciones y lealtad institucional, con un único objetivo, señoría, proteger a los trabajadores y a sus familias. Muchas gracias. Señor Figaredo Álvarez Sala. Señora ministra, necesitamos que su gobierno nos escuche. Y lo que es más importante, dos mil trabajadores de Lugo, de La Coruña y de Asturias necesitan que su gobierno les escuche. No sé si cuando dice que algunos se ponen de perfil se refiere a la ministra de Trabajo, que tanto hablaba y tanto vociferaba en su momento cuando estaba en la oposición, y que ahora llega al gobierno y se ha olvidado por completo de los trabajadores de Alcoa. Pero la realidad, señora ministra, y este es un mensaje también para la ministra de Transición Ecológica, es que Alcoa va a cerrar por dos motivos principalmente. Uno, la inseguridad jurídica. Y dos, los costes de la energía eléctrica. Porque si una empresa de las características de Alcoa estuviese situada en Alemania, se ahorraría entre 40 y 80 millones de euros al año. Y en esas circunstancias comprenderá usted que al aluminio producido en España, o a la alumina producidas en España, les va a ser muy difícil competir internacionalmente. Y su gobierno, el suyo, no anteriores gobiernos, no los pasados, no. El suyo tiene en su mano la llave para la supervivencia de Alcoa. Porque les han puesto encima de la mesa un plan, y la ministra de Transición Ecológica lo sabe, y háblelo con ella, por favor, que tiene tres patas. Primero, un estatuto para las electrointensivas realista. Lo segundo, las subastas para la interrumpibilidad. Y tercero, la indemnización por la generación del CO2 indirecto. Porque, mientras su gobierno siga poniendo la agenda ideológica climática por encima de la industria, nuestro sector industrial estará abocado a la muerte. Y le pongo unos ejemplos que son muy sencillos, pero muy gráficos. Mientras que en Alemania siguen explotando sus minas de carbón, en España hemos sentenciado a las nuestras a marchas forzadas. Mientras que en Alemania siguen inaugurando centrales térmicas de carbón, que, por cierto, se explotarán hasta el año 2038, en España cerramos las nuestras a marchas forzadas y compramos energía a Marruecos, que la genera al otro lado del estrecho, con térmicas de CO2. Por lo tanto, señora ministra, pida en el Consejo de Ministros que escuchen a la industria española. Haga fuerza y con esa ministra de Trabajo que tanto habla, haga piña. Muchas gracias. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias. La verdad es que me llama la atención, señor Figaredo, que usted me haga esta pregunta, porque llevamos ya meses con un conflicto de Alcoa. Entiendo que hay elecciones en Galicia y que, por lo tanto, este es el motivo. Y también me resulta extraño que me pregunte por la preocupación que ustedes tienen sobre los trabajadores de Alcoa, porque, sin duda, cuando uno ve su programa electoral hay todo menos la protección del empleo. Fíjese, ustedes proponen limitar el ejercicio del derecho de huelga, proponen limitar la negociación colectiva, proponen también reducir el coste de despido a 20 días por año trabajado. Y me quiere decir que esto es proteger, señoría, a los trabajadores. Esto, sin duda, es contra, contra los trabajadores. Y fíjese, lamento, lamento, señor Figaredo, que usted se alinee con la Junta para proteger a Alcoa en lugar de alinearse con el Gobierno para salvar a los trabajadores de Alcoa. Ayer hubo una mesa de negociación, trabajamos para presentar un plan industrial. ¿Y sabe lo que nos dijo Alcoa? Que no quieren ese plan industrial, que no quieren seguir en Amariña y, por lo tanto, ustedes de lo que deberían es alinearse con el Gobierno contra Alcoa y no alinearse Alcoa contra el Gobierno. Pero fíjese, a la vez que nos decían que no querían un plan industrial, ¿sabe cuánto dinero nos están solicitando por compensaciones de CO2? Se lo voy a decir. 38,4 millones de euros. Eso es lo que es Alcoa. Eso es lo que es Alcoa. Subvenciones, subvenciones, subvenciones y no proyecto industrial y proteger a los trabajadores. Dejen de hacer demagogia, trabajen con el Gobierno para desarrollar capacidades productivas, únanse a esta propuesta de plan industrial y dejen a la Junta que siga contra el Gobierno sin política industrial y dejando a los trabajadores de Amariña a la calle. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos